¿Y cuál es tu situación en cuanto a qué es lo que aspirás a través de estos organismos? ¿Qué esperas que sea allá? Justicia, solo justicia, porque cuando a mí me convocaron para entrar en la comisión querían revertir una fea situación de la institución. Yo no la conocía porque la verdad estaba enfrente de mi casa, tengo un hijo bombero hace 20 años, pero nunca había estado ahí. Y me pidieron contar conmigo. En principio no acepté, pero bueno, y lo hice. Y después de esta bendita asamblea, un poco revuelta, fui elegida por los bomberos. Pero porque confiaron en mí, porque no hice mal las cosas. Entonces, pasado el tiempo y con este destrato no me demuestran que hay interés en mejorar la situación de la institución. Por eso hoy lo hago público. Por eso hoy hago un paso al costado para poder manifestarme con total libertad, porque además fui censurada, o sea, yo no podía hablar mientras estuviera ahí. Y fui respetuosa de la institución. Yo todo esto que hago lo hice en contra de personas físicas que me agredieron a mí o que se pusieron en mi contra, que buscan las mil maneras de hacer que me vaya. No de la institución. Lamentablemente está la institución de por medio. Pero bueno, es porque está justamente ahí. ¿Hubo agresión física directa o hubo amenazas, o las dos cosas? Hubo amenazas y agresión, de la cual yo me resistí en su momento, y otra que hubo intervención de la policía. ¿Siguen las causas judiciales? Sí. ¿Tenés un abogado? Sí, tengo un abogado. ¿Sería tu intención, como vos decís, después que sea justicia, de presentarte en alguna lista para poder ser presidente de la asociación? No me creo indispensable para nada, pero si me necesitan estaré. Esto hoy, por hoy, no quiero saber nada. Pero si es realmente con gente competente y que se pueda revertir la situación de la institución, sí realmente me interesa. Porque valoro la grandeza del cuerpo activo, que es quien se merece toda la protección, la ayuda. Y la credibilidad. Y si es por eso, ahí estoy. Gracias, Andrés, y a tu disposición. Muchas gracias a ustedes.